hola hola bebés bienvenidos nuevamente a este su canal y hoy estamos en la sala si se escucha algo de eco lo siento discúlpenme pero este no quise grabar en mi estudio porque miren las luces me están fallando entonces como que el vídeo no se mira muy bien esta es la segunda vez que grabó este vídeo por el mismo problema de la luz así que por eso los venimos para la sala ya que hay más entradas de luz así que espero que les guste trate de hacerlo un poquito bonito para ustedes y bueno en el video del día de hoy les traigo un super haul de ropa en colaboración con fashion nova y estoy súper emocionada porque este es mi segundo haul de ropa este se acuerdan que les dije que estoy actualizando mi closet que está tomando bastante tiempo porque con dos bebés y uno prácticamente recién nacido créanme que la cosa está difícil pero estoy tratando que nomás termine de organizar el closet les estaré publicando el vídeo y bueno vamos a comenzar para que este vídeo no sea tan largo así que lo primero que les quiero mostrar es este bodysuit que tengo aquí miren está súper bonito el color es nude es un color súper combinable me encanta el estilo la parte del frente miren las copitas que trae son súper gruesas así que no es necesario como utilizar sostén lo único que me gustaría de esta camisa o este bodysuit es que las copitas que trae fuera un poquito más grandes porque miren me siento un poquito expuesta como que estoy mostrando mucho gusto no se digan ustedes y pues siento que si me la subo para arriba se me sale el busto por la parte de abajo pueden ver ese bultito aquí entonces esto es lo único que no me gusta mucho pero aparte de eso está súper bonito y miren en la mayoría de la ropa que les quiero mostrar son prendas súper básicas que las podemos combinar básicamente con cualquier cosa así que lo segundo que les quiero mostrar es esta blusa y el color blanco aparte de que me encanta es un color súper básico así que no me podía faltar una blusa en este estilo esta es en talla m y siento que está un poquito grande como que me quedó un poquito grande me encanta este las mangas que son como un cuarto este eso no son tan largas y trae en la parte del cuello un corte de que me encanta y esta blusa se puede utilizar ya sea con un outfit elegante o casual de todas formas se va a ver muy bonita miren lo único que no te y que no estoy 100% contenta es que trae una mancha no sé si pueden ver aquí trae una manchita amarilla y creo que equipo a y aquí también esté por la en la manga trae otra manchita también y ya ustedes saben que lo blanco es sumamente delicado y cualquier cosita nada se nota pues obviamente nadie quiere recibir una prenda manchada o defectuosa pero aparte de eso está bonita como les digo la manchita no es tan grande entonces no se va a notar mucho esta otra blusa que me ordené que tengo por acá es una de mis favoritas y miren digamos no está preciosa me súper encanta este miren este trae como encaje y a mí me parece que el encaje es tan sexy tan femenino no sé me encanta entonces desde ya días andaba en busca de una blusa así yo la quería blanca pero no la encontré así así que me lo ordené en negro miren que está súper bonita siento que del busto me aprieta un poquitico entonces lo que hago es que me la bajo un poquito más hacia abajo este para que no se mire como que me queda un poquito socada y eso se debe a que estoy amamantando tengo un bebé de tres meses para los que no sabían y pues por eso tengo el busto un poco más grande de lo normal pero miren la blusa en sí está preciosa sumamente básica la siguiente prenda que les quiero mostrar llevaba muchísimo tiempo buscando una camisa o una blusa de deming o de jean y al fin la encontré en fashion nova y miren es esta está preciosa el material es súper grueso yo ya tengo dos camisas de deming pero no eran exactamente lo que andaba buscando una es muy deslavada y la otra este no sé como que no me gusta mucho así que necesitaba una especialmente porque ya casi estamos en otoño ya que el clima se va a poner un poquito más frío y a mí me encanta combinar de mí así que miren este me ordené esta la pueden utilizar como manga de tres cuartos hay que traer el botoncito tres cuartos se dice o no sé bueno o así manga larga el material es súper grueso se siente de muy buena calidad este el material de la camisa también es stretch y siento que me aprieta un poquitito del busto pero eso es por la misma razón que mis pechos están más grandes de lo normal así que ya cuando deje de amamentar ese ya no va a ser un problema también en esta ocasión me ordené una falda negra básica y está preciosa y la tengo por aquí y miren es ésta déjenme pongo esto de regreso ok miren es ésta se mira así díganme si no está bonita miren el material yo pensé que era diferente yo pensé que era un material más durito este no sé un material que no estiraba y la ordené en l y resulta que la l me queda muy grande así que este me la voy a poder poner unas cuantas veces y ya luego no me va a quedar porque está muy grande incluso ahorita siento que me queda bastante floja yo ya tengo varias faldas similares a éstas pero son en talla m un poco más pequeñas y por lo tanto no me quedan todavía estoy tratando de perder el peso del embarazo y todo eso miren en el embarazo llegué a 189 libras así que se imaginan ahorita estoy a 150 y algo a 650 y algo a tres meses después del parto así que ahí vamos lento pero seguro como ya viene el otoño me estoy ordenando una cosita por aquí otra cosita por allá así ropita más calientita así que en esta ocasión solamente me ordené este suéter y está divino oh my god es como el suéter perfecto miren es grueso y bien acogedor bien calientito y miren este yo lo ordené en talla s porque leí los reviews se acuerdan yo ya les he dicho que es súper importante leer los reviews antes de ordenar una pieza porque en ocasiones viene muy grande o muy pequeña bueno en esta ocasión venía sumamente grande así que yo lo ordené en ese y todavía siento que me queda grande es como un cardigan entonces supuestamente debería quedar grande no está sumamente bonito me encanta que trae sus bolsitas también para ya sea poner las llaves o algo ahí o simplemente para poner las manos las manitas para calentarlas lo siguiente que me ordené fue un set de dos piezas y es este que tengo aquí y miren es un trajecito como para andar en la casa se podría decir porque siento que está un poquito pequeño para salir miren y pues este es el ser este es el top o la camisita es así es un material se siente como un material de pijama sumamente suave yo siento que me quedo un poco suelto así como con bolsita en lo especialmente los shorts están súper bonitos son súper cómodos este miren el material es demasiado suave así que me encantó este set último set que les quiero mostrar está precioso y miren es este que tengo aquí en el color me encanta es un color rosita divino y miren este este también viene oversize o en tamaño grande así que este yo lo ordené déjenme ver qué tamaño es este yo lo ordené xs y normalmente soy mol así que se imagina viene sumamente grande especialmente pues la jacket o es como un suéter como un suéter y miren les voy a mostrar lo primero son estos como se llaman shorts pero son como bike shorts no sé si los han escuchado los han visto entonces es este aquí miren este me queda sumamente apretado me aprieta todo y la cuestión es que porque como lo ordené en talla xs y yo normalmente soy mol como ya les digo entonces por eso los shorts me quedan tan apretados el material de los shorts es bueno no es muy transparente siento que transparenta un poquito pero no mucho y miren este es el abrigo o la jacket ni sé cómo llamarle pero es esta miren está súper bonita es también queda un poco grande las mangas son súper anchas y siento que ese es el estilo y le da un toque muy bonito y miren como pueden ver trae recogido en las mangas y me encanta y bueno ves así rapidito les voy a mostrar todos los jeans que me mandaron yo quedé impactada miren me los mandaron como sorpresa yo no les tenía que hacer un vídeo ni nada este me los mandaron de regalo pero yo se los quiero mostrar aquí en el canal porque a mí me encantan los jeans especialmente si son de fashion nova así que este miren todos me los mandaron en talla 7 y ahorita este la talla 7 no me queda muy bien así que los únicos talla 7 que me quedan son los que estiran este que traigo puesto es en talla 7 el material estiró un poquito pero no mucho y yo estaba así como oh my god no puedo creer si me queda este así que si entré en él me queda un poquitín apretado pero pero puedo respirar y todo así que yo feliz de ponérmelo miren este está súper bonito me encanta el estilo de estos jeans traen todo esto rasgadito todo esto acá oh my god me encantan de la parte de atrás se miran así súper bonitos no me apretan la cola para nada me siento súper bien la única partecita que me apretan un poquito es de la pancita obviamente verdad pero están sumamente bonitos y muy cómodos se los voy a ir mostrando así rapidito para no tardarlos tanto y miren aquí tengo este otro es un pantalón o un jean en color negro que está precioso miren este es el canopy que yo ya lo tengo y me encanta este estira bastante yo tengo no exactamente como este y ya me lo puedo poner desde hace como un mes y medio así que pero miren está súper bonito trae este nomás un corte en las rodillas este estira bastante y talla muy bonito este es en corte alto pero obviamente no podía faltar el blanco así que este blanco está precioso y miren todos son toditos son en talla 7 en pero este blanco y el negro estiran creo que son del mismo material así que los dos estiran bastante y miren el blanco no es de corte tan alto pero está precioso creo que este incluso me gusta más que el negro bien aquí tengo este otro que está diferente y este me encantó estoy ansiosa de ponerlo de ponérmelo porque nunca he tenido un par de jeans así y miren este estira un poquito también a ver si me queda y miren es diferente o sea se mira ancho de las mangas este corte alto y miren de la parte de atrás se mira un poquito deslavado y trae estas pinzas aquí pero lo que me encanta más es las mangas miren están preciosas sumamente anchas me encanta ya sea con plataforma se mira súper bonito y miren este otro ya son pantalón así de min o de jean de verdad el material bueno no es que los otros no lo sean pero el material de este se siente duro un poco más grueso más duro y miren está súper bonito es como un boyfriend o viene dobladito así como boyfriend este y me encanta este también me queda un poquito sogado pero si me lo puedo poner y este no estira mucho así que ya casi 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 puedo decir wendy ya entras a los pantalones talla 7 y me siento tan orgullosa y tan feliz así que miren está súper bonito de la parte de atrás se mira así y pues básicamente la dinámica con la que fashion nova hizo esto es para utilizar un jean a la semana en diferentes looks o diferentes estilos así que me encantó la idea que otro que tengo por aquí es algo nuevo y diferente también porque miren es un jean pero en materiales como si fueran leggings no sé si me entienden que estira bastante en materiales súper suave y súper grueso y me encanta porque es o sea se siente sumamente cómodo como si trajeramos leggings pero mejor yo no soy como muy fanática de las leggings solamente para hacer ejercicios no para andar así como salir o de diario no me gustan mucho pero miren este está súper bonito miren este otro ya solamente me falta uno más que mostrarles son siete en total así que este miren este está precioso este si no me queda que no no me queda para nada porque este si no estira una pizquita los otros estiran más o menos un poquitico pero este sí que no estira nada entonces miren este está súper bonito sin duda que siento que este es mi favorito de todos y simplemente las razones por esto que trae aquí miren de la parte de atrás se mira así el color es como un azul deslavado o un azul payulo le decimos en Honduras pero miren está precioso 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 estoy ansiosa de que me quede el último que les quiero mostrar es este y no es de un corte alto pero eso me gusta porque últimamente no me está gustando los pantalones que son muy altos porque miren después de tener a mía siento que quedé con el vientre súper inflamado o como más inflamado de lo normal porque ya miren ya después de dos hijos se nota el cambio en el cuerpo con marquis y lo noté también pero ahorita es como que el segundo embarazo ha hecho más estragos en mi cuerpo que el primero así que este estamos tratando de acomodarlos en este nuevo cuerpo y hacer lo que se puede para este pues para sentirme cómoda no entonces miren este está bonito bonito también estira un poquitito así que a ver qué tal este pero está súper bonito me encanta la costura es como un color amarillo o dorado muy bonito lo último que les quiero mostrar no es para nada básico pero me encantó son estos tenis preciosos que tengo por aquí ya se los mostré en instagram miren están divinos me encantan son como un sueño y miren son hechos por fashion nova son marca de fashion nova y eso me gusta todavía más porque yo amo fashion nova y pues miren los tenis se miran así están preciosos sumamente coloridos sumamente femeninos y eso me encanta traes camitas como de pescado miren hace como dos semanas o una semana y media fuimos al concierto de pitbull con mi esposo y yo andaba estos tenis y yo ya estaba avergonzada toda la gente me paraba para decirme oh my god que bello tus tenis tú te los compraste me encantan y todo el mundo ay no my god yo hasta los amigos de mi esposo yo estaba súper avergonzada ya pero miren llaman pero me llaman atención bastante aparte de que son tan bonitos estos son sumamente cómodos traen una almohadita en la parte de abajo y eso lo hace más cómodos así que si los quieren ordenar tienen los un número más o medio número más para que les queden bien pero si están preciosos me los he puesto una vez por eso no los tengo en la cajita pero me encantan me encantan me encantan y bueno mis bebecitas y bebecitos estas son todas las cositas que les quiero mostrar espero que les haya gustado y también que les guste mi fondo este creo que por ahorita voy a seguir grabando aquí en la sala por la iluminación así que espero que les guste y bueno en la descripción de este vídeo les voy a dejar el indirecto a la tienda de fashion nova y a todas las prendas que les estoy mencionando este vídeo en caso de que ustedes estén interesados así que por acá están todos los links y bueno bebés los saluditos que quiero mandar el día de hoy son para paola yo pasa una adelina y barra marisol carrillo juanita ruth elisaber bojaña y griselda lópez y bueno esto ha sido todo por el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado y los vemos en el próximo vídeo bye los amo